Hoy, en Negocios en tu Mundo, estuvimos visitando a los empresarios que se encontraban en uno de los mercadillos del Centro Comercial Santa Fe. Conversamos con ellos sobre sus iniciativas empresariales y sobre la importancia que tienen estos espacios para promover el emprendimiento. En el Centro Comercial Santa Fe siempre buscamos que todos nuestros visitantes puedan sorprenderse con lo que tenemos para ellos y normalmente les ofrecemos en diferentes temporadas del año nuestros mercadillos. Los mercadillos en el Centro Comercial son de diferentes alternativas, en este momento, por ejemplo, tenemos el Mercadillo San Alejito y pues bueno, es una alternativa para que ustedes puedan venir en familia y disfrutarlo, donde muchos emprendedores o donde muchas personas que generan sus propios negocios pueden venir y ofrecer sus productos a los visitantes del Centro Comercial. Nosotras manejamos lo que es producto artesanal Guayú, nos enfocamos más que todo en rescate de la simbología que representa en cada producto porque eso se ha venido perdiendo con el tiempo, existe mucho la competencia de mochilas de doble hebra que no cumplen con estándares de calidad como debe ser en el producto. Cada producto tiene su simbología llamada canas, cada simbología tiene su representación y que es muy simbólico en nuestra cultura. Nuestra razón de ser es llevarle bienestar a las personas, a todo nivel, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, porque como trabajamos también con comunidades indígenas, nuestros productos tienen un fondo muy holístico, se trabaja la madre tierra, son plantas cultivadas en cabildos, entonces tiene un fondo energético muy fuerte y llevarle también aromas, que la gente tenga un ambiente y se sienta supremamente bien desde la aromaterapia, esa es nuestra razón de ser. Ofrecemos productos para la primera infancia, productos para bebés y para niños, en los cuales buscamos que no solo haya entretenimiento, sino que también haya mensajes que aporten al desarrollo, al crecimiento de nuestros hijos. Tenemos cuentos, tenemos música, tenemos juegos didácticos, lo que buscamos es que sean productos que aporten al desarrollo de habilidades en nuestros hijos y también a que los padres compartan tiempo con ese tesoro tan preciado que son sus hijos. Nosotros somos una empresa dedicada a trabajar la técnica intarsia, intarsia es una técnica que consiste en la talla y en calar las piezas de madera, entonces tenemos por ejemplo esta pieza en donde cada color es una piecita que se talló y luego se hizo el ensamble de todas las piezas, así son todos nuestros productos, tenemos diferentes líneas, tenemos líneas de pesebres, tenemos líneas de gatos, de vírgenes y cuadros más grandes en tallas. Tenemos diferentes tipos de mercadillos durante todo el año, mercadillos analejito por ejemplo, mercadillo para las mascotas y con ello una gran variedad de productos que ustedes pueden encontrar en nuestros mercadillos. Ahí entonces tenemos temas de alimentos, tenemos algunos objetos para la casa o la decoración, tenemos artículos para las mascotas, son algunos de los ejemplos de los tipos de productos que podemos encontrar en nuestros mercadillos. Hola, nosotros somos Ale Design, junto con mi esposo Juan Carlos González y yo Alejandra Montoya, nos inspiramos en la biodiversidad colombiana con el fin de dar a conocer nuestra avifauna y nuestras especies. La idea de Ale Design, como lo decía, es divulgar todo lo que tenemos para que emprendamos acciones y lo conservemos. Básicamente tenemos tres líneas de producto, decoración, papelería y accesorios. Cada producto viene acompañado de una breve descripción de la especie y tratamos de impactar lo menos posible el ambiente con nuestros materiales y nuestros procesos. Quiero resaltar de nuestros productos, los que llevamos al mercado para todos los usuarios de los centros comerciales y el pueblo en general, los dulces típicos antioqueños. Entre ellos, lo más importante es las solteritas, que vienen de una crema con una galleta. Es tradicional, de unos 90 años de existencia entre los dulces típicos. Además de ellos, el copio del misihui, que son muy representativos y recuerdan nuestra niñez. Dentro de ellos también podemos resaltar la presencia del tamarindo, dulce típico tropical de Santa Fe de Antioquia. Y además de ellos, podemos resaltar también otros productos típicos antioqueños, como son la velita melcocha, el bombón de coco, que es con panela y entre ellos son los más representativos. Tenemos dos dulces que son también tradicionales de otras regiones. La idea principal es que todo nuestro país y el extranjero conozca las manos colombianas. Todo lo que hay, trabajamos con 13 departamentos de Colombia. No hay más intermediarios entre los artesanos y nosotros. Mi hermana Ana Mercedes es la dueña de la empresa. Siempre visita a los artesanos, tiene contacto directo para asegurar un buen precio, para que todos y cada uno de los colombianos podamos tener acceso a estas bellezas de trabajos. Bueno, la importancia del apoyo que nos dan los centros comerciales es porque nosotros podemos llevar a efecto nuestra presentación de dulces típicos antioqueños y presentarlo a todos los turistas y personas de la región. Es una oportunidad que aprovechamos y agradecemos mucho a todos ellos por este apoyo. Nosotros somos una empresa familiar que estamos ubicados en Salamina. Pues el taller está ubicado en Salamina Caldas, pero ya estamos expandiéndonos y tenemos en este momento también distribución en Medellín. Entonces es muy importante que nos vayan conociendo en la ciudad. Es muy importante este tipo de espacios porque así podemos llegar a más personas, tanto nacionales como internacionales, y dar a conocer lo que nos rodea para conservarlos, como lo decía inicialmente. Tenemos diferentes mercadillos en el año y de diferentes tipos de productos. Si usted quiere participar en los mercadillos del centro comercial, lo invito a que escriba a mercadeo.afinidad.ccsantafemedellín.com. Ahí van a recibir su propuesta y chequear las posibilidades que usted tiene de participar con nosotros. No se quede con las ganas de venir y hacer parte de los mercadillos del centro comercial Santa Fe. Este tema combina negocios con tecnología. Si yo ya migré a la nube como parte de mi estrategia de transformación digital, ¿cómo eso impacta mi rentabilidad? Y más allá, ¿qué debo tener en cuenta para estar muy seguro? Vamos a verlo a continuación. Negocios y tecnología con Iván Camilo Castellanos, que es el gerente de tecnología de Tec Internacional. Bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Iván Camilo, cuando yo ya he migrado a la nube como parte de mi estrategia de transformación digital, es bueno que antes de entrar en el tema de seguridad, hablemos sobre cómo eso impacta mi rentabilidad. ¿Cuáles son esos beneficios? Sí, con respecto a la rentabilidad, es importante entender por qué inicia este concepto de cloud. El concepto de cloud inicia porque es la prestación de servicios tecnológicos o computacionales a través de internet o vía internet. ¿Qué nos permite esto? Primero, ahorrar en el mantenimiento, no hay que invertir en temas eléctricos, en temas de plataforma, en temas de desarrollo, en temas de licencias, y termina siendo un tema relacional entre costo, eficiencia y lo que realmente requiere la organización. Entonces termina siendo mucho más eficiente en términos de costo, termina siendo mucho más flexible y terminas pagando lo que realmente necesitas para que tu negocio funcione. Por eso es que el tema de rentabilidad es bastante importante. Iván Camilo, ya enterados de lo que son esas ventajas desde el punto de vista de la rentabilidad, ahora enfoquémonos en lo que tiene que ver con seguridad. ¿Qué debo yo tener en cuenta para que mi información permanezca segura? Efectivamente, el tema de la seguridad se convierte en un tópico bastante importante en estos temas de cloud. Muchas veces se empiezan proyectos sin pensar en los temas de seguridad y en otras ocasiones son áreas diferentes a las áreas de tecnología las que impulsan estos proyectos de cloud. En ese orden de ideas no se tocan tópicos como la seguridad y empiezan a ser preponderantes para colocar uno de estos proyectos y que sean viables. En ese orden de ideas tienes que empezar a reaccionar después de haber montado los proyectos en la nube. Tienes que establecer un roadmap de seguridad para asegurar todo lo que en otrora época tú invertiste cuando tenías la solución en sitio. Ahora tienes que empezar a invertir para asegurar lo que estás llevando a la nube. Entonces, este es un tópico importante porque es cierto que estamos salvaguardando muchos costos del negocio llevando servicios tecnológicos hacia la nube. Pero hay que entender que tenemos que tener controles de seguridad, ya sea a nivel de acceso, autorización, gestión de la información, en fin, muchos ítems que son bastante importantes en términos de seguridad de la información. Iván Camilo, vamos a mencionar para nuestros televidentes algunos aspectos que sean muy críticos, que sean específicos, a los que haya que ponerle mucho cuidado cuando ya estuve en la nube. Bueno, incursionando un poco en los aspectos que más se deben tener en cuenta, son bastantes pero vamos a hacer énfasis en algunos, uno de los más importantes es el hecho del error humano, ¿cierto? Antes de una u otra manera nosotros teníamos controlado o gestionado que si se llegaba a cometer un error, se llegaba a compartir información de manera no adecuada, pues nosotros podríamos controlar esa información que no saliera de nuestra organización. El principio de nube establece que tú puedes acceder a la información desde donde quieras, cuando quieras, y tenemos que tener controlado o de alguna manera tener un plan para el error humano. Es una parte fundamental. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que tú controlas el acceso desde tu red hacia la información. 20-60 es la visión del Amazonas a 40 años y está liderada por Renoa, en cabeza de Juan David Duque, un joven empresario, emprendedor, que nos acompaña aquí en Negocios en tu Mundo. Juan David, vamos a explicar qué es 20-60. Bueno, visión 20-60 es la estrategia para lograr renovar la mentalidad y cultura de los colombianos. Lo que estamos buscando es que Leticia Amazonas sea el ejemplo en la forma de pensar y en la cultura ciudadana del país en 40 años. Juan, ¿y cómo lo van a lograr? Nosotros estamos buscando transformar la información cotidiana que consumen los habitantes del territorio, mejorando sus conversaciones, lo que ven y lo que escuchan. Además, cambiando las costumbres y potenciando lo que habitualmente se hace en el territorio. Por ejemplo, establecer el hábito de guardarse las basuras en el bolsillo hasta que lleguemos a la casa. Ayudando a que las personas adquieran identidad, sepan hacia dónde van y cambien la percepción de lo que significa vivir y ser de Leticia. Finalmente, movilizando toda la sociedad, creando colectivos que potencien a las personas de forma positiva. Y de esa forma, lograr que Leticia provoque un cambio en todo el país. Juan David, las alianzas han sido muy importantes para internacionalizar este proyecto, para que no sea solamente de Colombia, sino que involucre inicialmente a Perú y luego a Brasil. Vamos a hablar y a contarles a los televidentes sobre este tema. Juan, mira, nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que nos reunimos. Y de esa misma forma, también entre ciudades puede hablarse de ese mismo principio. Y es por lo mismo que hemos desarrollado una alianza con Iquitos Perú, para que a la misma vez esta ciudad trabaje en convertirse en la referente de mentalidad y cultura de su país peruano. Y juntos creemos este modelo de transformación de ciudad. Y esto lo estamos desarrollando con la organización ASEAM, Asociación de Emprendedores de la Amazonía Peruana. Un grupo de jóvenes superlíderes y empoderados para transformar la realidad de su territorio. Parte curiosa de la historia es que Juan David es antioqueño y en algún momento de su vida se vino a Leticia en el Amazonas a desarrollar un proyecto por unos meses. Pero ese viaje se le hizo bastante largo y prácticamente ya está radicado acá, en el Amazonas. En el Amazonas hay muchos dichos. Uno de ellos es el que toma agua del Amazonas, aquí se queda. Y definitivamente lo que te quiero decir es que es un lugar maravilloso para vivir, es un lugar supremamente pacífico, pero sobre todo es donde yo encontré la forma de cumplir mi propósito en la vida. Y cuando uno tiene claridad en su propósito y entiende que el lugar donde está, te acerca ese, no importa cómo está, tú decides enamorarte de ese y eso fue lo que me pasó a mí. Me enamoré de Leticia porque me alcanza, me ayudó a alcanzar ese propósito por el cual fui diseñado. Juan David, ¿y qué han logrado hasta el momento? Juan, mira, en este tiempo lo que hemos logrado desarrollar es que desde que llegamos y logramos crear uno de los programas más destacados en cultura emprendedora para jóvenes según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Logramos unir al empresariado en una fundación que tenía un enfoque de transformar la región desde las capacidades privadas, algo histórico en la región. Hemos impactado aproximadamente más de 7 mil jóvenes con conferencias, talleres, ayudándoles a que alcancen un propósito claro de vida. Pero en las organizaciones hemos acumulado trabajo con más de 7 empresas en las cuales hemos tenido transformaciones en su cultura organizacional de más o menos del 25% para arriba en mejoría de ambiente laboral. Y realmente, sobre todo, también el corazón de las personas se ha venido transformando, mejorando sus vidas en su familia, como padres, como madres, como ciudadanos. Y creemos que esto sigue para arriba. Y como le digo ahorita, es lograr que todo el país pueda mirar a Leticia y vea ese ejemplo de cómo se transforma una cultura de una ciudad. Llegamos hasta acá, hasta la idea para acompañar a Juan Gonzalo Benítez, escritor y periodista, en el lanzamiento de su libro La Trova era la vida. Fue una noche de letras, de folclor y hasta de pintura. Vamos a ver lo que pasó. Hubo lleno total en el auditorio, un público que disfrutó una noche con lo mejor del folclor. Y el lanzamiento de un libro de Trova tenía que tener buenos versos. El repentismo estuvo a cargo de Carriel y Cacao. A Juan Gonzalo Benítez lo voy a felicitar por este lindo homenaje que hoy nos quiere ofrendar. Y ahí yo, Pedro, uno grande entre los grandes, aunque es muy pequeñito, el es Pedro Fernández. El es Pedro Fernández y el da trova al buen libro, que es el inspirador de este bonito libro. Hoy vamos a saber mucho, el verso aquí se va dando, y también de las pinturas del maestro Raúl Fernando. Es un placer de poder estar acá, compañía de Pedro Fernández, que inspiró el inicio de este libro. Por allí a Mario Tierra, que también lo menciono, que es una institución de nuestra cultura. En el acto protocolario estuvieron el autor, Juan Gonzalo Benítez, y Mauricio Tobón, gerente de la IDEA, la entidad que patrocinó la obra literaria. Y el grano basionado de la noche fue Pedrito Fernández, quien aportó sus recuerdos para reconstruir la historia de la trova antioqueña. Fue uno de los principales improvisadores del país. En medio de los aplausos, recibió una placa de Astrocol, entidad que agrupa a los trovadores. La placa de Astrocol, asociación de trovadores colombianos, en reconocimiento al trovador Pedrito Fernández, por su trayectoria e invaloría a parte de nuestra tradición en más de 50 años de carrera artística. Jocio, fundador de la asociación. Dado en agosto de 2018, el que encarraba al presidente Hernán Galeano, vicepresidente. Y el remate fue como tenía que ser, con unas trovas bien elaboradas de varios de los personajes del repentismo colombiano. Así que disfrutemos. De nuevo venga el aplauso, así mi vida calibro, y ojalá que Juan Gonzalo pueda vender muchos libros. De mil versos repentinos, los dos cantamos los versos regándolo en el camino. Yo felicito al autor, porque no es por darle cova, pero Juan Gonzalo es un amigo de la trova. Y la trova para Pedrito, para Pedrito Fernández, el hombre que abrió el camino para que esto fuera grande. Si escuchamos heavy metal, si apoyan el reggaetón, ¿por qué no apoyan la trova que es cultura y tradición? Con Pedrito y Juan Gonzalo, este grupo del que sé, como bolista y avión, yo espero para el internet. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que nos mueve y que nos inspira muchísimo para la acción, el emprendimiento. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Paula Andrea Merino, ella es la cofundadora de Emprendedores del Juego. Paula, bienvenida a Negocios. Gracias Ana, gracias a todos ustedes por la invitación, esperamos compartir un rato súper agradable y que se vayan con una información bien potente para emprender. Bueno Paula, entonces empecemos por decir, ¿qué es emprendimiento? Emprender se volvió una actitud, y tú puedes emprender desde tu puesto de trabajo, ¿cómo? Pues haciendo cosas diferentes. Si ya sabes hacer súper bien lo que haces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo le agrego valor a mi empresa? Puedes emprender como ama de casa, como madre de familia, ¿qué puedes hacer mejor en tu casa, con tus hijos, cómo puede ser una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor papá? ¿Estás estudiando? ¿Puedes emprender? ¿Cómo saco mejores notas? ¿Cómo hago mejor mi trabajo? Entonces emprender definitivamente tiene que ser una actitud. Y si tú quieres emprender, la invitación también es hacer súper bien lo que estás haciendo hoy. Si hoy eres empleado, agrega mucho valor a la empresa, para que en el momento que emprendas, y que empieces a darle forma a ese emprendimiento, y salgas de tu empresa, tu jefe te diga, no te vayas por favor, quédate, te estás agregando mucho valor. Queremos que el emprendimiento realmente sea un propósito. Bueno Paula, muchas personas nos están viendo, y con seguridad muchos se están preguntando, bueno, yo quiero ser un emprendedor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que el común denominador de la gente quiere emprender. Todos hemos tenido una semillita de querer emprender, cuando estamos en el colegio, en la universidad, con nuestros amigos, tomándonos una cerveza. Yo creo que nunca falta la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? y a veces ese qué hacemos se queda en el qué hacemos, precisamente, porque nadie sabe por dónde coger, porque de pronto, no hemos tenido una educación realmente basada en emprendimiento, porque realmente es muy difícil encontrar un mentor, o un asesor en temas de emprendimiento. Así que lo que yo te recomiendo, independientemente que ya tengas una idea, o no la tengas clara, es que acá hay un dicho de las mamás que funciona muy bien, y es que el que entre miel anda, algo se le pega. Empieza a buscar amigos emprendedores, empieza a buscar entornos de emprendimiento, programas como estos te van a nutrir mucho, empieza a leer biografías de personas emprendedoras, empieza a leer muchísimo, es el mejor consejo que te puedo dar, empieza a adquirir muchos talentos, porque cuando tú empiezas, en esta búsqueda, las ideas van a aparecer. Y también nos acompaña hoy Jorge Franco, él es cofundador de Emprendedores El Juego. Jorge, cuéntanos entonces, ¿es posible emprender sin renunciar al trabajo? Hola Ana María, muchas gracias por la invitación, y con relación a la pregunta, la respuesta es un rotundo sí, definitivamente se puede emprender manteniendo el empleo, se puede emprender mientras se desarrolla cualquier otra actividad, dependiendo de otro, y lo puedo contar personalmente desde mi historia. Personalmente logré construir un negocio propio en paralelo al empleo, había intentado diferentes alternativas, diferentes emprendimientos, y yo creo que encontré la fórmula para que cualquier persona pueda hacer lo mismo. Y el secreto está en la educación, el secreto está en el ambiente en el que uno pueda irse moviendo, o sea, buscar siempre como esos mentores, y esos mentores muchas veces uno los encuentra de manera física, y es un privilegio de pronto contar con personas que ya hayan recorrido el camino.